Autoritarismo y daño económico Depende de lo que hagamos en la sociedad, y cómo forjamos esta transformación hacia la democracia participativa plena, dijo durante el encuentro empresarial a participar. El necesario e impostergable compromiso de la sociedad civil El líder patronal pidió que se mantengan las leyes y avances logrados en anteriores gobiernos, pese a ser de distintos colores políticos De lo contrario, sería una tragedia para este país, agregó De Hoyos, quien recordó a los empresarios que deben ser contrapeso del gobierno, y tienen una gravísima tarea y una gravísima responsabilidad México, añadió, debe mirar hacia adelante y, en un momento de transformación, evaluar el futuro que quiere Pero como toda transformación, cuando implica un cambio de época puede conducirnos a una evolución que garantice una mejor nación o a regresiones, advirtió De Hoyos ¡Gracias!